Entendimos la posición de Natalia que frente a una, creo que fuera de contexto y demás y parte de lo que hemos visto del estado de ánimo de la campaña electoral lanzada por una decisión personal, de una cuestión de familia, de estar sometida a determinadas críticas que no son para nada justas, entendió que bueno, que está la orden pero desde otro lugar y bueno, y es parte de lo que resolveremos. Nosotros, la verdad que lamentamos profundamente que con la intención de arrimar agua para un molino político electoral, se instalen temas que están muy fuera de la realidad pero sorprendido no porque vimos todo el proceso de manera cercana y bueno, y lo llegamos a entender. ¿Va a suplir para otra persona este lugar? No, no tenemos pensado nada, esto fue muy reciente, ahora lo que estamos siguiendo trabajando tenemos mucho programa, hoy tuvimos reunión de directores, el lunes también trabajamos fuerte con varios temas de actualidad que ustedes manejan en la agenda y que vienen cubriendo constantemente mañana tenemos inauguración en la ruta 58, 10 kilómetros de caminería rural que se pavimentan estamos trabajando fuerte en todo el plan de desarrollo del departamento que estamos planteando actualmente en la ruta 58, 10 kilómetros de camera luego volviendo a la región somosquarterco y觉rando labright muscle entonces hay un poco de proyecto que nos plantean balancedória que también, saben, es de esa función, es decir, y BijénRe Grid